Prepara Preparame el terno negro que a un entierro mañana iré Se ha muerto mi gran amigo y hasta su tumba acompañaré Una palada de tierra y unas flores le dejaré Se ha ido el gran amigo, el confidente en toda ocasión Amigo que Dios te cuide y te proteja en la eternidad Tu esposa y tus hijitos se quedan tristes porque te vas ¡Gracias! Un amante que ha tenido un día me preguntó ¿Qué será del pulanito? No contesta el celular Le dije en el cementerio, allí póndale una flor Porque el que tanto la amaba, ahí descansa en paz Si quiere yo la acompaño, no se vaya a desmayar Porque si usted se desmayar, en mis brazos quedará ¡Gracias! Mañana o no sé cuándo, lo mismo le toca a usted Prepare bien su conciencia, poseba con Satanás Allá la baila lo espera, donde se ya buscará Por eso yo soy buenito, para irme con Diosito Porque nada malo hecho, el cielo me está esperando Porque nada malo hecho, el cielo me está esperando Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el video